¿Quién va a comer? ¿Va a ver bien esta hoy? ¡Que te apures, hombre! ¡Cálmense! ¿Qué es esa máquina de carajo? ¡Mailo! ¡Compórtate, Mailo! ¡La emoción es más grande! ¡Vamos a comer! ¿Por qué no comieras, Mailo? ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Come! A ver, señoras, hermosas, ¿Van a comer? ¡Sí, sí! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer pollito! ¡Qué hermosas, ella! ¡Qué hermosas! ¡Qué hermosas las niñas! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso, pues? ¡A comer! ¡A comer!